Hola, hoy te voy a mostrar qué beneficios tiene el exfoliante de la línea Self-Fit de Sweet Juice. La demostración la voy a hacer en una de mis manos para que se pueda ver la diferencia entre una y la otra. Primero que nada, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a exfoliar cualquier parte del cuerpo, rostro, cuerpo y demás, es agregarle un poquito de humedad. Yo tengo agua, acá, agua sola, me paso un poquito de agua sobre la zona que voy a exfoliar para hidratarla un poquito. Luego de eso, coloco una pequeña cantidad, chiquita, la zona del cuerpo también, que es la zona que voy a exfoliar. Paso, es granulada, tiene un aroma muy suave, muy delicado, muy a crema, rico el olor, muy rico. Esta semana el exfoliante lo tenés súper rebajado a precio preferencial por cliente. Después me consultás y te paso el precio, pida mensajitos y no se nos va tan largo el videíto. Bueno, lo paso, es bien granulado, pero no raspa, no arde, o sea, limpia y te limpia toda la zona que vas a exfoliar. Bueno, ahora me lo voy a retirar con agua nuevamente. Es muy fácil de sacar, muy sencillo de sacar. Tengo una toallita, me voy a secar. Me seco, bien sequito. Y vemos que quedó notoriamente más clarita que la otra mano. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Queda muy suavecito. Lo que tenemos que hacer a continuación es hidratar, pasar una cremita hidratante no muy pesada para que no se vuelvan a tapar los poros. Mira la diferencia entre una y otra, quedó bárbara. Dale, después te paso el precio. Gracias. Gracias.